La que azul es un sentimiento Vamos Tenerife, te sigo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta al mundotero Pero hay que echarle un poco más de huevos, más de huevos Y eso que dice la gente, que somos los borrachos, los más delincuentes Y yo que me levanto todos los días, a ver si han matado policía, policía Lolo, 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 l Vamos Tenerife, te sigo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta al mundo entero, pero hay que echarle un poco más de huevos, más de huevos Y eso que dice la gente, que somos los borrachos, los más delincuentes Y yo que me levanto todos los días, a ver si almarra hago policía, policía Lolo, 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 lolo Tenerife 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 Tenerife, Tenerife ¡Fresquen y griete! ¡Tenerife! 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 ¡Fresca! Hoy! Hoy! Vamos Tenerife, te sigo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta al mundo entero Pero hay que echarle un poco más de huevos, más de huevos Y eso que dice la gente, que somos los borrachos, los más delincuentes Y yo que me levanto todos los días, a ver si has matado a un policía, policía No, 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 no